Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War 2 Y chicos, muy importante, de verdad, que vayáis a la descripción donde os dejo el capítulo anterior, el capítulo de Colina 493, perdón, no sé ni lo que he dicho De verdad, ido a verlo, brutal, solo os digo que brutal, algo muy importante para los acontecimientos que se van a venir de aquí en adelante Chicos, hoy vamos a jugar la batalla de las Ardenas, vamos a jugar, no, vamos a pelear, porque esto se pelea Así que chicos, nos vamos a la batalla de las Ardenas, ¿estáis preparados? Uno de los acontecimientos más importantes, una de las batallas más conocidas de la Segunda Guerra Mundial, vamos allá Han pasado seis semanas desde que mataron a Turner y a mí me ascendieron, es Navidad, estamos en el bosque de las Ardenas, en Bélgica, hace un frío que te hiela las entrañas Va a ser un combate de mil demonios Vale, dos actos heroicos, Ardenas, y vamos allá, como digo, una de las batallas más famosas Perdimos a nuestro defensor, te lo juro Navidad Quería volver a casa como un héroe, pero con Pearson al mando, quizá ni siquiera consiga volver Feliz Navidad Turner Recordad que ahora es Pearson el que está al mando Pearson ha nombrado cabo a este granjero Me pregunto qué pensaría Probablemente que eres igual de capollo que siempre a hielo No es momento para esto ¡Por Turner! ¡Por Turner! Venga, va Mal nacido con suerte Siempre el primero, ¿no? Estoy envidioso Seguid mirando Pasadlo bien esta noche, porque mañana cuando llegue el convoy Estaréis en el frente defendiéndolo Y Turner no estará ahí para defenderlo ¡Cuidado! ¿Cuidado? Ahora eres cabo, ¿no? Vas a ver el cuidado que hay que tener Vamos Dame una razón Sí, eso es lo que pensaba Seis años he servido con ese hombre Seis Feliz Navidad Joder, chaval Pues no hay que tener cuidadito con este, ¿sabes? Agüita el capullo No sé a ese tío Ni cómo lo ascienden, de verdad A ese tipo de gente Así que hay que tener el cuidadito con Pearson, ¿eh? Estas empollón Parecen nuevas Sí Se las quitó a un suplente El pobre murió congelado Si Pearson No fuera tanta calma con los suministos, no tendría que robar No pasó nada Al de reemplazo no le iban a servir ¿Y el granjeo que conocía? Si lo ves, dale un saludo Menuda Navidad, ¿eh, amigos? Pues sí ¿Por qué iba a querer acobrocarme junto a una hoguera con mi chica? Cuando puedo pelarme el culo de frío con vosotros Mierda, el enemigo Agüelo, vuelva al arma Sí, sargento Sargento ¿Sobran mantas o abrigos? Así está bien Atacaron el búnker del este Coge munición y llévasela Si me llevo esa munición A hielo no tendrá Bien No podemos malgastar ninguna vaga Vale A ver, pues tenemos que llevarnos la munición Vale Trae la caja de munición, venga A 60 metritos ¿Dónde está? Aquí Pero toda la peña aquí pasando frío Que flipas, ¿eh? En las trinchericas Vale Aquí te la doy, compañero Eh, un botiquín de vista aquí al lado Aquí la tienes Bueno, cuando me deje Yo también lo dejo bajo el árbol Ah, sí, vale Ahí está ¡Hostia! Madre mía Soy una bestia con el francotirador Vale Soy una puta máquina Con el Lee Enfield Otro más ¡Ojo! Venga Para casa, compañero Que te ibas a escapar de aquí, ¿eh? Hostia, es verdad En plan Si han dicho que tienen otro escuadrón por ahí Si están pasando Es porque igual se han cargado a los otros, ¿sabes? Vale Vamos a informarle A ver Eh, Pearson Aquí Vale Todo reto O sea, espérate Porque igual se han cargado al pelotón 88S Y... Se nos lía ¿Cómo? Tengo una sorpresa ¿Cómo? Este es Howard Encantado de estar aquí Lo siento No esperaba Trabajar con un ingeniero tan bueno ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Que el Howard es famoso o qué? Y nos dejan morir Bueno Cuando pase este convoy Desatará en el infierno ¿No venían fuerzas de reserva? Somos la reserva Deberíamos pedir apoyo a él Anda Daniel se acaba de recordar que es cabo La radio ya funciona No esperaría Nuestros pilotos están ocupados Vale, al Pearson este, tío Vale Eh, coger lo que podáis Tipo qué Vale, ahora Nuestro objetivo es básicamente Proteger el convoy Básicamente Vale Necesitaría encontrar botiquines Eh, que bien Hostia Vale, pero necesito botiquines En serio, o sea Ni nada por aquí Por aquí tampoco Vale Eh Vale, nuestro objetivo Que es avanzar por el lado ¿No? Simplemente ¿Flanquearlos o algo? ¿Cómo está el tema? Vale, meterme aquí ¿No? Vale, perfecto Hemos llegado a la trinchera Dios Azusman, por favor Ah, vale Que yo ya puedo atacar Ah, vale No, no, no No puedo, no puedo ¿Qué coño? Adiós Un botiquín Hostia, los han reventado Chaval O sea, los han puto reventado Loco Voy a ver si hay algún botiquín más por aquí Compañero, ¿estás bien? Lifeord Lo siento, han matado a mi compañero Clifford Computada Pero es lo que hay Vale La tengo que cubrir a Howard, ¿no? Ahora eres cabo Empieza a actuar como tal Te esperará que salgamos ahí fuera con él Eres de Queens Nada nuevo Si tú lo dices Vale Voy a... ¿Me deja cambiar de arma? No me deja Me hubiera gustado cambiar la Garand Mira, si me deja Por la M19 Ahí está Vale, no me queda mucha munición Pero bueno Pero prefiero cambiarla Sinceramente Vale, vale, vale Vamos Bueno, fácil Llegamos fácil Hemos llegado fácil, en verdad Vale Vale, o sea Es defender Básicamente Ahí va Soy gilipollas Soy gilipollas Me cago en la puta ¿Puedo subir por aquí? Hostia, que sí que puedo Ahí va, que cheto He fallado F... Ojalá la radio merezca la pena Tampoco está en buen sitio ese Pero bueno ¡Bimba! Mira, 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 mira ¡Bimba! Vale Bueno, la verdad es que de aquí lo que sí tengo buena posición para tirar piñas Es que no tienen una mierda de rango de alcance, eh Vale Y me... Y me... Y me suicido Y me suicido Qué crack Qué puto crack Vale, aparezco de aquí Hostia, pues Está de puta madre No sé, tío No... No entiendo esto, eh Tienen muy poco rango las granadas en el modo campaña, eh De verdad Muy poco Ah, que tengo que pedir apoyo Coño Necesito el botiquín Vale Ahí estamos Y venga Ojo, mira cómo avanzan, chaval Agüita Hasta luego Vamos a llevar un avión Cambio de salvo Cambio de rumbo completado Estamos a tres minutos del destino Despejemos el camino a los pesados ¿Qué me dices? Que vamos a llevar un avión y todo ¡Qué guapo! Ahí va, qué guapo Pero a quién tengo que atacar Mirar todos los pesados ¡Qué puto guapo! Invertir control No, gracias No, gracias Hostia, qué... Buah Sí, sí, sí Ya estoy acelerando Mira, 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 mira ¿Y con qué se dispara? ¿Con qué se supone que se dispara? No sé con qué se dispara Pero bueno Nos hemos puesto aquí adelante A ver, tengo que hacer el tutorial Digamos, ¿no? Primero, no me deja disparar Porque todavía Mueve hacia atrás al girar Para hacer giros más cerrados Vale Vale, ahora sí Vamos Vamos, sí señor Vale Tengo que cargarme a vida de estos Dios, qué guapo, tío Estamos haciendo la batalla de cazas Mira, 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 mira Madre mía Venga, hasta luego Ojo Ah, que le puedo seguir y todo Qué guapo Qué guapo Que le puedo hacer un seguimiento Bueno, es que le voy a dar a mi compañero Espérate Vale, hay que derivar Cuatro más Vale Mira, 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 mira Qué guapo Que le puedo hacer un seguimiento y todo Mira cómo mola Qué guapo Qué guapo, tío Qué puto guapo Vale, perfecto Otro más aquí Vamos 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 Vale, derribado Otro más aquí arriba Vale Ahí estamos Vale, para afuera Venga, vamos Ya está Superada, ¿no? Si apenas me han hecho daño Madre mía Vale, fuego anti-aéreo Y si desciendo, chaval ¿Me puedo poner ahí? No, gana altitud Me dice Ah, bueno Pero gana altitud por el tema del fuego aéreo Que está habiendo Vale, y ahora me dice Entonces no era para eso Vale, cuál es el objetivo Eh, eh, eh Ah, fuck Que tengo que volver aquí ¡No! ¡Guau! He vuelto al límite He vuelto al puto límite, tío Que tenía que estar con el escuadrón Y me he ido muy lejos Hostia Vale, hay que cargarse más Vale, vamos Vale, uno es fuera Vamos, vamos Venga, hasta luego Me llamaban el héroe de Pearl Harbor Eh, en serio, no Voy a ver a este Ahora Vamos a ver a este Vamos, vamos Está súper guapo Porque cuando lo fijas un tiempo Y estás cerquita Más o menos Te hace lo de Lo de seguirle a ese todo el rato Mierda, sobrecalentando Vale, otro fuera Ahí está Seguimiento Mira, mira, mira Buah, ese lo hemos destrozado en nada Venga, hasta luego Mira, mira, mira ¡Adiós! Es que se nos lía Vale, otro menos Ahí está Vale, perfecto Ahí está, piloto ¡Ojo! ¡Qué palmo tú! ¡Qué palmo! Madre mía Ese lo he reventado Ahora, tengo que cargarme dos más El último, chaval Es el último Lo bueno de hacerlo del seguimiento Es que conduce solo el piloto Nosotros solo tenemos que apuntar ¿Entendéis? Cosa que si no le hace lo del seguimiento No conduce solo Vale, perfecto Vale, perfecto ¡Oh, Dios! ¡Que me dan! ¿Qué tengo que hacer? ¿Descender? ¿Me ha dicho? No, no En altitud ¿Qué cojones? Ah, vale, que tenemos que llegar Dos mil y pico metros Vale, completado ¡Hostia, qué guapo! ¡Hemos llevado los aviones y todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mía, cómo avanza el eje! Vale, solamente tenemos que aguantar 80 kilómetros Vamos, vamos, vamos Vale, aquí estamos Ah, no, estos son Eh, tú, tú Espérate Que me matan Buah, pero que me revientan, eh A ver, había un botiquín aquí delante Que me interesaría pillarlo Pero claro, está Está jodido Voy a hacer un muro de humo Para pillarlo Ahí está Que quería pillar el botiquín Vale Ha compensado, ha compensado No he perdido tanta vida ¡Hostia! Vale Vale Vale, me quedan Dos putas balas, ¿en serio? O sea, espérate Es que eso Necesito Necesito traerme Porque me quedan dos balas Vale, fuera Perfecto Vale, a ver si me marcas esto Te lo agradezco Vale Vale Necesito un fusil De cerca Vale ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? ¡Eh, eh! ¡Acto heroico! Vale, perfecto Ahí estamos Perfecto Acto heroico Hecho Vale Botiquín, compañero Tírame uno Vale Ahí estamos Eh, sería buena idea Quizá Tengo el de munición No El de munición Puede que fuera Pearson Es que tampoco lo sé Hecho que formar aquí ¿No? A ver Ojo Ojo Tú, tú Que nos puto destrozan Loco A ver No había Me estaba saliendo Que había un arma por aquí O no O era la ametralladora Sí Mira, 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 mira El mortero Venga, hasta luego Ahí estamos El buen morterito Eh, ¿se han cargado la ametralladora? No me lo creo Tiene que caer la pilla Es que no me queda munición A ver A ver, ¿pero qué hay que hacer? ¿Qué? Están reventando El Simpson, tío No, se joda, ¿no? Que muera Pero, ¿cuál es el objetivo? A ver, supongo que Vale, era simplemente esperar Hacer tiempo Vale Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Vale, perfecto Lanzad humo a los tanques Para marcar Vale Pues no tengo humos O sea Ah, vale Con esto Vale, eso por ahí Hasta luego Y este A tomar por culo Y este A tomar por culo Vale Tengo que marcar Eso por ahí Vamos, vamos Perfectísimo Vale, ya nos está saliendo todo Bordadísimo, eh Vale, nos faltaba uno Está No sé dónde Eh, repliegate con Pearson Espérate, ¿dónde está Pearson? Ah, vale, aquí Vale, faltaba un tanque, ¿no? Había tres Ya lo está ahí, de hecho No sé ya En plan, quiere que nos bombardeen a nosotros, ¿sabes? En plan, estamos al putísimo límite En plan, da igual, bombardead ¡Adiós! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! Vale, ahí estamos Vale, ojo Vamos La mía está listo al lado Te he matado a uno Mina, mira, 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 mira ¡Hasta luego! Para tomar por culo, chaval Venga Funcionando los tanques Ahí está A la peor navidad, capítulo superado Chicos, si señor, la batalla de las ardenas Ahí estamos Vale, pues ya está Aunque Pearson hizo lo imposible por matarnos Conseguimos defender el convoy Frenamos en seco el ataque Del enemigo Turner, estaría orgulloso Pues ahí está chicos, la batalla de las ardenas Superada Un acto heroico, el otro Ni lo he visto la verdad, no sé dónde estaba el otro Pero bueno Misión completada chicos Nos lo hemos pasado Y como veis, la siguiente será emboscada Dos días después Así que nada chicos, vamos a dejarlo por aquí Como ya sabéis, espero que os haya molado este capitulito Hemos hecho la Mitiquísima batalla de las ardenas Y si os ha molado, como siempre, agradecería un montonazo Que lo petaseis a like chicos Porque eso ayuda un montonazo Para saber que os está molando la serie Ya que realmente está recibiendo bastante apoyo Todos los que la estáis viendo en este edificio Que os mola y demás Así que coño, si os mola Pues dadle a like Que no cuesta nada Imaginaos, dos mil visitas Son pocas Pero con dos mil likes Imaginaos, a que sería una burrería Pues vamos a intentarlo Todo el mundo a darle like Así que nada gente Lo he dicho, espero que os haya molado Y importante como siempre Comentarios con lo que opináis Lo que os está apareciendo Todo, cualquier cosita Por ahí por comentario ¿Vale? Así que nada, un besazo muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta mañana Y adiós